Aquí en este video le voy a mostrar la roladora Somerset En este primer video no la voy a mostrar funcionando nada más Quiero mostrarle el interior, aquí la destapamos Ahorita va a ver, bueno en el segundo video me voy a entender Pero aquí la destapamos, le quitamos todas las cubiertas para que usted vea el interior Como le mencioné, estas máquinas están todas originales, 100% no se reparan ni nada por el estilo Están completitas, originales Y como puede ver, están en excelentes condiciones Aquí lo único que nosotros vamos a es lavarlas Estos son los rodillos de Nylamid, por donde extiende la masa Le comenté que era de doble paso, porque como le dije tiene dos juegos de rodillos Un primero, este primero, donde usted pre-extiende Aquí ahorita que ya está armada me va a entender un poquito mejor Pero por aquí mete el testal, pasa y sale por aquí Y una vez que está aquí ya la masa pre-extendida La vuelve a ingresar al siguiente juego de rodillos Que aquí ya no se ven, pero este es el ajuste del segundo juego Y este es el ajuste del primer juego Aquí si nosotros aflojamos, miren, esto corre Y si yo muevo esto, aquí va a ver como la separación entre los rodillos aumenta o disminuye Dependiendo de lo que nosotros requiramos Ahí se ve, ahí se aprecia Entonces, eso mismo Bueno, aquí necesito la otra mano para ajustarlo Pero eso mismo pasa con este otro par de rodillos Entonces, en teoría, estos deben de estar a determinado grosor Un poquito más abiertos Y el segundo juego, que es este Un poquito más cerrados para lograr la extensión de la masa que viene y sale por aquí Entonces, como puede ver, pues tiene todos sus resortes Todos sus componentes Aquí es donde tiene el ajuste del grosor de la masa Y este es un botón de paro de emergencia Y botón de encendido y apagado Sale entonces en este primer video Es nada más para mostrar Pues el interior Que vea que todos están en excelentes condiciones Y en el siguiente video ya la voy a tener armada Y se la voy a mostrar funcionando Le puse las tapas, las superiores La trasera Y ahora le quité la de un lado Para que vea también el mecanismo de la cadena Como le comenté El testal ingresa por aquí Cae Sale por exactamente aquí Y luego aquí vuelve a entrar al segundo par de rodillos Y luego ya cae extendida por aquí Esta máquina Mira, aquí la voy a encender En realidad es muy silenciosa Tiene un paro de emergencia Al pisar ese botón Se detiene automáticamente Hay que Girarlo hacia un lado y sacarlo Para que vuelva a encender Ahí la apagamos En realidad es muy sencilla la operación Le digo, no hay No hay gran ciencia En la operación de esta máquina Y pues bueno No se me cansa Ahí se me cansa Ahí se me cansa la vez Los rodillos trabajando Se me cansa la vez Si yo la levanto Si la abro Se detiene automáticamente Por seguridad Pero como puede ver Todos están en impecables condiciones Trae sus Todos sus resortes Todo en orden Pues ya nomás esta tapa Que es la de aquí Y listo Ahí está la máquina Trabajando perfectamente bien Saludos